En este espacio se vio que en los juegos y experiencias observadas la mayoría de los recreadores identificaban un objetivo desde el hacer, ya que desde el espacio académico de pedagogía del juego se les exige que los juegos busquen el desarrollo de las capacidades motrices de los participantes. En la mayoría de las estaciones se utilizó todo el material que se había sacado, debido a que estos juegos tenían un plan clase en donde se especificaba la cantidad y el uso del material. Las actividades estaban programadas para durar alrededor de 10 minutos por grupo. Sin embargo, en el desarrollo de los juegos se vio que en muchos de ellos no se respetó este tiempo, ya que eran demasiado simples y la meta de los mismos se lograba en la mitad del tiempo. Mientras que en otros, en donde se tuvo que introducir una narrativa o presentaban un mayor nivel de dificultad, el tiempo llegaba a extenderse hasta los 15 minutos. Aspectos de acción u operatividad. Se pudo evidenciar que durante los juegos observados en el campo la esperanza, la mayoría de los recreadores tenían una actitud y una disposición bastante buena durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, al pasar las horas se les iba notando un poco el cansancio para desarrollar las actividades de la mejor manera. Pero cabe resaltar que la creatividad y la capacidad que ellos tenían para modificar los juegos y adaptarlos según las necesidades de los niños era bastante positiva y bastante buena, ya que no dejaban que se apagara el ambiente lúdico y lograban que los niños tuvieran un disfrute muchísimo más grande. Además, las variables que utilizaban para que todos los niños pudieran jugar, para que el juego se desarrollara de la mejor manera, eran bastante buenas y bastante creativas. Además, lograron usar un lenguaje adecuado y entendible para los niños y así poder desarrollar el juego de la mejor manera. En los aspectos de la vivencia, podemos evidenciar las manifestaciones de alegría y goce mediante las acciones que desarrollaban los recreacionistas. Querían participar, no esperaban su turno, sino de una vez querían pasar a otro juego o de juego en juego. Esto es marcado también por la actitud del recreador, el cual daba máximos niveles de motivación que influenciaban al desarrollo y al ambiente lúdico que generaba en su juego. Desde la acción del recreacionista o lúdico, encontramos que sus emociones se brindaban en parte por la influencia de los disfraces, un ambiente lúdico que les daba expectativa. Enmarcado en la risa, los gritos, los gestemas y praxemas, que influenciaban el campo de la alegría. Además de esto, era el mayor promotor de la ficción y, por ende, del placer que generaba en estos, cada uno de los juegos, las actividades. Recreador o lúdizador. Se pudo evidenciar que durante el desarrollo de todas las actividades en el campo La Esperanza, este actor de la recreacion tuvo una actitud lúdica bastante elevada, lo que le permitió crear un ambiente lúdico para que los niños pudieran disfrutar de cada una de las actividades que estaban en esta zona. Además, el lenguaje que utilizaba al momento de expresarse y dirigirse hacia ellos era el adecuado. Falló un poco en el manejo de la voz, ya que al ser esta zona tan ruidosa y al tener bastante ruido como lo era la música y las risas de los niños de otros juegos, era un poco complicado mantener la atención central de los niños. Sin embargo, lograron mantenerla atenta, utilizando como ventaja su disfraz y la ficción que le metían a los niños para que estuvieran inmersos en su juego y así poder desarrollarlo de la mejor manera.